Mi nombre es Catalina Caltáñez y vengo en representación de Sura Americana. Soy la gerente de desarrollo organizacional para Seguros. A Sura nos motiva mucho participar en Tom Colombia porque sabemos que tenemos un conocimiento muy diverso que puede ayudar a la solución de los retos y así mismo nosotros recibimos conocimiento de lo que es un trabajo para la solución de estos retos en los equipos multidisciplinarios desde todas las edades y las diferentes profesiones. Sura tiene acá deportólogos, puestos profesionales en riesgos, actuarios, médicos, fisioterapeutas, entre pocos, 22 personas aportándole a los retos. El equipo está supremamente motivado, llevan muchas horas ya trabajando en los retos y están dedicados estos tres días a que sean soluciones que verdaderamente tengan impacto a la humanidad. Aquí se ha hablado con algunos de los chicos que están participando, muchos están supremamente optimistas en los que van a lograr la solución del reto, número uno. Y número dos, agradecidos de la oportunidad que tienen aquí. Sura está comprometido con generación de ideas, del conocimiento de la ciencia y la tecnología para el beneficio de todos. Una invitación para que las personas vengan a observar lo que está sucediendo aquí porque en realidad la capacidad de generar soluciones a los problemas del día a día, a los que tienen las personas que tenemos con nosotros, está en nuestras manos a partir de ver los problemas y los retos de una manera diferente. Los invitamos a que vengan, observen y miren a los participantes como a partir de soluciones relativamente sencillas están solucionando retos verdaderamente grandes y que pueden cambiar por la vida de muchas personas. ¡Gracias!